Ok, por acá continuamos, se llama, mandamos el corrido del compa Huichillo por acá a Lameños de la Sierra mandando salud para toda la gente por ahí de Sinaloa, Durango, Chihuahua, Sonora y la Unión Americana y dice Pariente La noticia llegó de una, no dejó una gran tristeza, le jalaron al gatillo y Mauricio fue la presa se nos fue el muchacho alegre, de veras como nos pesa Rancho del tigre famoso, que tristeza estoy dejando se acabaron los desmadres, los que se agüicho toman me despido para siempre, ya no me verán paseando ya ven que la vida es corta y yo vine a disfrutarla conocí de todo un poco, cosas buenas también malas me cambiaron el destino, no había podido brincarla con la pistola en la mano, traigo a la muerte del brazo perdió la policía y se oyeron los balazos me ganaron la partida, se me acortaron los pasos perdón por esta tristeza, pero le pido a mi madre ya no te volví a mirar, aquí estoy junto a mi padre a mis hermanos les pido, nunca vayan a olvidarme recordarme siempre alegre, así como yo fui en vida me gustó ganar parejo, fui de arranque ni se diga mi adelante en el camino, esa fue mi despedida a mis tíos primos y amigos, cuando bajen el cajón echenme el pase a la gloria en el corrido del melón a Dios le dice el huichillo, lo llevo en el corazón ok, por acá damos el corrido del copa huichillo por acá la meños de la sierra gracias